Esta necesidad de empezar a tener números, de no hablar sobre un posible y no tener datos certeros. Bueno, tenemos los primeros indicadores del estudio que está haciendo el Departamento Técnico de Turismo y bueno, de eso les va a hablar el licenciado Eduardo Díaz. Es un gusto volver a estar con la comunidad de Torkin, con este grupo tan excelente que tengo de investigadores y la compañía del área de turismo. Hay algunas cuestiones claves que surgieron del primer relevamiento en la Semana Santa que nos empiezan a mostrar cómo se comporta el turismo. Uno de los temas, por ejemplo, interesantes es cuánto se movió, es decir, cuál fue el nivel de gasto que generó la Semana Santa en esos tres días, cuatro de afluencia de turistas. Estamos hablando de un orden de los 16 millones de pesos. Esto es, digamos, un millón de dólares dando vuelta, 16 millones de pesos en esos tres, cuatro días. ¿Y del comarca estamos hablando? Estamos hablando de la comarca. Sí, sí, todo lo que voy a referenciar, es decir, si bien están hechos estudios por separado, pero esos son los números. También es importante entender que manejamos un gasto por grupo, es decir, por la conformación entre familiar, parejas, con amigos, del orden de los 5.400, 5.300, 5.400 pesos por estos tres días, cuatro de estadía. Eso se divide en aproximadamente un 50% que terminó siendo lo que se gastó en hotelería, en alojamiento en general, estamos hablando del orden de los 8 millones y pico, y otros 8 millones más o menos que surgieron de las compras. El movimiento de la gente en aspectos de entretenimiento, en las compras en el supermercado, en las actividades de recreación. También es interesante marcar cuál ha sido la percepción que ha tenido ese turista respecto a la, digamos, cómo ve la comarca. Ahí surgen algunas cuestiones de interés. Desde el punto de vista de la relación de la satisfacción, el turista está satisfecho, es decir, se muestra satisfecho, en aproximadamente dos tercios, en el orden del 66%, más o menos se muestra satisfecho, satisfecho, muy satisfecho, con las actividades, con la prestación, con el ambiente. Pero claro, hay un tercio que muestra su, digamos, cierto grado de insatisfacción, ya sea que esté poco satisfecho o bastante poco satisfecho. ¿Dónde radica esa insatisfacción? Esas insatisfacciones surgen aproximadamente por algunas situaciones que tienen que ver con cómo se mueve la comarca, por allí cuestiones que hacen a infraestructura, tal vez, o ciertos problemas para encontrar si hay entretenimientos o no, o si hay lugares suficientes. Pero hay otro tema más importante y que se hace a la relevancia, es que muestran que la relación precio-calidad, ese tercio, no está, digamos, ahí es donde aparece una fuerte insatisfacción. Ese tercio dice, no, la relación precio-calidad no es la adecuada, no es lo que estábamos esperando. Es decir, los dos tercios asumen que es razonable, el gasto en alojamiento asumen como razonable. Pero hay un tercio que está mostrándonos que los precios que visualizan son caros o muy caros. Esto es interesante entenderlo porque uno puede decir, esto lo podemos mirar desde muchos lugares, uno lo puede mirar desde, bueno, no sé qué querrán, qué estarán esperando, y otra forma de decirlo es, bueno, estaré cobrando o estaré cobrando lo adecuado. La relación precio-calidad es la que yo creo que tengo que brindar y la que el turista espera. Bueno, estos son los juegos que hay que empezar a trabajar sobre ellos porque esto es una primera aproximación al perfil de turista y a cómo se desenvuelve. ¿Uno lo ha escuchado permanentemente cuando hay algún fin de semana especial o un fin de semana turístico? ¿Ha escuchado por parte de los turistas? Uy, nos han elevado los costos. ¿Por qué? ¿Quieren, digamos, hacer la primavera del momento? ¿O esto es casi similar en todos lados? Es una excelente pregunta si uno lo toma en términos de comparación. O sea, no soy quien en este momento para decir ahora, Torkins, la comarca, tal vez Susana, tal vez el intendente, allí puedan hacer algún comentario. En general, sí se ha observado en los últimos meses, en los últimos momentos de esparcimiento, feriados largos, sí alguna suba en todos los destinos. Esto ha sido así. Por suba de costos, por precaución, bueno, esto puede ser real desde la estructura de costos de cada uno de los prestadores. Entonces, la pregunta que hay que hacerse es si la estructura de costos es la adecuada. Esto ya es otra cuestión más profunda, porque tal vez esa estructura de costos tenga que ver con una, digamos, con un alojamiento o con un concepto de cantidad de plazas, ya sea las cabañas y demás, que no es suficientemente atractivo, no es suficientemente rentable para vincularse con la demanda. Esto, dicho de otra forma, tal vez la estructura que tengo me lleva a tener costos para que eso se mantenga altos, porque no es eficiente. Esto, como economista podría decir, tal vez esa estructura no es eficiente y entonces los costos que tengo son más altos.